que hola mis queridos confies como estan? yo soy el chavi y dice ya bienvenidos a un nuevo video informativo de este gran juego Apex Legends asi es chicos y pues bueno señores precisamente este juego pues bueno ya saben que se hizo lo que es una nueva actualización en la cual pues bueno la gente de España o ya sea bien la gente de Europa estuvo esperando durante todo el maldito día sin embargo pues bueno la actualización sucedió un poco más tarde para los de Europa en la madrugada para los de Latinoamérica sucedió por la tarde ya que pues bueno aparentemente la gente de respawn había mencionado en uno de los twitters bueno más bien en su twitter oficial había mencionado que pues bueno habían tenido ya sea bien algún problema vale habían tenido ya sea bien lo que era un problema con la actualización por lo tanto no habían podido sacar lo que es esta misma en el horario que normalmente tienen estipulado sin embargo pues bueno ya el día de hoy bueno más bien el día de ayer que estaba haciendo directito en la tarde yo ya estaba pues digamos ya estaba como que perdiendo la esperanza de que pusieran lo que era la actualización entonces dije bueno seguramente el día miércoles o sea precisamente el día de hoy pues bueno el día de hoy pues bueno ya estarían poniendo lo que era la actualización y bueno todo lo que habían prometido sin embargo pues bueno el día de ayer como yo hago mis directos un poco más tarde a las 5 de la tarde horario de la ciudad de México pues bueno obviamente el digamos la actualización sucedió precisamente cuando yo estaba en directo así de que pues bueno les traigo lo que es esta pequeña información chicos que es precisamente la actualización de cómo va a estar todo este rollo y de cómo va a ser lo que son los nuevos eventos muy bien o bueno este evento que prácticamente dura una semana y media así de que pues bueno vamos rápidamente y lo primero que te aparece en la pantalla es esto que dice empieza la casa pues bueno la empieza la casa con un nuevo botín que reunir retos que cumplir y xp extra para el pase de batalla sigue leyendo para más detalles pues bueno y como podemos ver este tipo de skin chicos esperenme este tipo de skin bueno no le puedo poner más para allá porque si no se cambia ese tipo de skin que trae la triple take la verdad es que está súper genial está súper chidísima y la verdad es que me encanta muchísimo ahorita les voy a mostrar cómo poder adquirir lo que es precisamente ese skin así de que pues bueno lo segundo es de que pues bueno esa pequeña estrella es una pequeña estrella que te dan cuando quedas dentro de lo que es el top 5 y quedas clasificado para la partida que vas a poder ganar obviamente lo que es un skin para la g7 scout lo cual bueno con lo que pueden ver está del lado derecho la g7 la cual pues bueno la verdad es que la skin tampoco no está muy chida pero tampoco no está muy pedorra por lo menos a comparación de las skins que habían metido en el pase de batalla de la primera temporada la verdad es que está de lujo así de que vamos con la siguiente pestaña y como pueden ver chicos esta recompensa dice si tienes el pase de batalla de la temporada 1 dispondrás de acceso instantáneo al aspecto exclusivo presa reverenciada no perdón presa reverenciada para la r301 y conseguirás el aspecto legendario terror nocturno de great al completar el nivel 15 de pase de batalla esto no significa que pues bueno ya está el pase de batalla no sino simplemente que esto es más que nada un skin premium para la gente que compró el pase de batalla del primera temporada para la gente que compró ese pase de batalla al momento de que entras al juego automáticamente te estarán asignando lo que es esta skin tanto para la r301 como para lo que es la skin de great de acuerdo y la verdad chicos déjenme le digo que la skin para la 301 está que te cagas está súper genial a mí me encantó bastante y es que cuando encuentras un lugar oscuro o por lo menos con un poco de sombra dentro de lo que es el mapa se ilumina los ojos y unas pequeñas grietas que tiene ya sea bien en la culata esta arma que la verdad está de maravilla así es de que si has comprado el pase de batalla ya sea bien de la temporada 1 pues bueno automáticamente te van a dar lo que son estos skins sigamos con la siguiente pestaña y es que también aquí como pueden ver que bueno dentro de lo que es el próximo pase de batalla también te van a dar ya sea bien lo que son potenciadores así como lo hicieron en el pase de batalla de la primera temporada aquí nos dice precisamente necesitas un potenciador durante las dos próximas semanas conseguirás el doble de experiencia para progresar en tu pase de batalla finaliza en el top 5 en una partida para conseguir un nivel completo de pase de batalla máximo de una vez por día de acuerdo o sea que yo ya quedé en el top 5 el día de ayer en el directo quedé en el top 5 y ya me dieron ese potenciador entonces pues bueno si el día de hoy que haga directo por la tarde de Apex Legends vuelvo a quedar en el top 5 me estarán dando otro potenciador para lo que es el pase de batalla muy bien sigamos con la siguiente pestaña y pues bueno ya por último nos dice que cumple retos para conseguir fantásticos aspectos desde leyenda de la casa de Bloodhound hasta el aspecto legendario para la triple tech bestia domada y es que la verdad chicos las skins están super geniales lo cual bueno se las voy a mostrar precisamente en este momento como podemos ver del lado derecho chicos aquí podemos ver que precisamente están los retos que tenemos que cumplir como pueden ver dice que consiga 5 tops 5 en cualquier cola entonces pues bueno prácticamente necesito quedar 5 veces en el top 5 para que pues bueno obviamente me puedan dar la siguiente recompensa que precisamente es el skin de Bloodhound entonces como pueden ver aquí está vale aquí está precisamente lo que es el skin ya después de que haya terminado lo que es en el 5 veces en el top 5 cuando haya terminado 5 veces en el top 5 pues bueno obviamente ya te van a dar lo que es este skin que la verdad no se parece como que la tigresa para el que no la conozca es un personaje de aquí de México entonces pues bueno la verdad es de que está está genial sinceramente está super genial la verdad es que está muy chula y yo creo que la verdad merece la pena así es de que pues si quieres quedar en el top 5 o 5 veces pues te recomiendo que consigas un buen equipo otra de los otra de las recompensas era que si quedabas en el top 5 vale que si quedabas en el top 5 una sola vez te daban precisamente lo que es esta que estamos viendo aquí vale que es como una insignia de bandera del cual bueno se las voy a mostrar ahorita en este momento que creo que es se lo puse a Gride aquí en la bandera no, no lo está pero aquí está se lo voy a mostrar vale y es precisamente este que tenemos aquí como pueden ver este que tenemos aquí se llama casa legendaria y esto te lo dan al momento de quedar una sola vez en el top 5 de acuerdo una vez quedando en el top 5 pues bueno ya te dan precisamente lo que es esta insignia muy bien ahora sigamos con la segunda que bueno en este caso tienes que ganar dos partidas tienes que ser campeón dos veces para que te puedan dar precisamente este skin que la verdad está chulísima la verdad me tiene fascinado pero pues bueno lamentablemente ya no estoy ya no estoy en esas épocas donde ganaba cuatro partidas en cada directo la verdad no sé que ha pasado pero pues bueno la verdad es que cada vez cuesta más trabajo poder ganar y obviamente la gente se vuelve mejor todavía se vuelve más buena en este juego y eso es lo que me hace más ilusión todavía que la verdad cada vez se pone más difícil el juego ya que si fuera fácil sería demasiado aburrido entonces pues bueno esta es la skin que te van a dar si ganas dos partidas así de que no importa si las ganas hoy mañana pasado mañana o ganas una hoy una mañana no importa la cuestión es de que tienes que ganar dos partidas para que te den lo que es este skin que la verdad está súper súper chulísima así de que pues bueno a darle con toño vale para poder ganar esas dos partidas y por último que era lo que yo les decía que dice consigue un top 5 en apex elite esto que quiere decir pues bueno precisamente nos menciona que primero para poder jugar en apex elite que es precisamente este modo de juego dice que está por tiempo limitado y tenemos que acabar primeramente acaba en el top 5 en una partida para tener acceso a apex elite esto quiere decir que por ejemplo tú ya tienes a tus compis y juegas una partida en el modo normal vale y si en esa partida llegas a lo que es el top 5 o quedas dentro de los 5 equipos automáticamente se te va a habilitar lo que es esta pestañita la cual automáticamente vas a poder jugar para poder competir otra vez de nuevo tener que quedar en el top 5 para que te den lo que es precisamente este skin de la G7 scout y era lo que les comentaba la verdad a comparación de las skins que pusieron en el pase de batalla de la primera temporada está super chidísima o por lo menos a mi me gustó bastante pero tampoco no es una skin que diga wow está delirante la skin pero por lo menos mejor que las del pase de batalla de la primera temporada si está ya hay que reconocerlo así es de que pues bueno tienes que quedar una vez en Apex en el juego normal vaya en lo que es en el juego clásico tienes que quedar una vez en un top 5 te da acceso automático a lo que es Apex Elite y en ese de Apex Elite tienes que quedar también en el top 5 para poder conseguir lo que es la skin de la G7 scout muy bien así es de que pues bueno chicos creo que no se me olvida absolutamente nada así que por cierto hay algo que creo que lo tiene mi robot si no recuerdo es precisamente esta insignia de acuerdo esta insignia te la marca como racha de élite pero esta racha es precisamente lo que es el top 5 entonces yo no le llamaría racha como tal para mi una racha una racha es cuando estás ganando constantemente partidas eso es una racha para mi entonces esto realmente no sería una racha pero bueno en fin la cuestión es de que esta insignia te la dan al momento de que quedas en el top 5 una vez que quedas en el top 5 te dan lo que es esta estrellita o bueno te dan lo que es esta insignia que la verdad está chulísima y pues bueno ya automáticamente te habilita lo que es este juego bueno esta pestañita de hecho ya ni siquiera necesitas meterte aquí y seleccionarla automáticamente te la pone aquí para que al momento de que le des jugar entres directamente en lo que es en la partida de Apex Elite que supuestamente en esa partida de Apex Elite supuestamente están los mejores jugadores ya que son los mejores que quedaron dentro del top 5 que fueron clasificados en la partida anterior vale y pues bueno chicos eso es todo por el momento al parecer pues bueno todo lo han dejado o ya sea bien el segundo pase de batalla lo han dejado para este sábado que pues bueno estarán mostrando lo que viene o lo que contendrá lo que es este pase de batalla y además también nos estarán mencionando que es lo que se viene nuevo para el juego de Apex Legends en un futuro así de que si no te lo quieres perder pues bueno me imagino que esto lo van a transmitir ya sea bien en un canal de E3 o ya sea bien en el canal de EA Play que es precisamente donde van a mencionar todo este desmadre de acuerdo te puedes meter ya sea bien a la página oficial de EA Electronic Arts para que pues bueno ahí te puedas informar acerca del evento que va a haber muy bien así de que pues bueno chicos recuerden que este evento únicamente dura una semana y media según ellos dicen que son dos semanas pero es una semana contiene siete días y aquí dice que es una semana cinco días entonces yo digo que es una semana y media así de que pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar lo que es el videito del día de hoy espero que te haya servido esta información y la verdad es de que si Apex Legends sigue con estos eventos la verdad estaría súper súper genial y así de alguna manera podría atraer más gente ahora que de verdad sinceramente yo quisiera que ya emitieran tanto lo que es el modo solo el modo duo ya que a veces no quieres jugar ya sea bien en squad puedes jugar en modo solo y poder concluir lo que son estos estos tipos de retos no tiene que ser precisamente en squad pero bueno en fin eso ya lo verá la empresa y esperemos que la próxima actualización cuando ya metan el próximo pase de batalla ya puedan meter precisamente lo que son estas modalidades que la verdad la gente la comunidad de Apex está pidiendo a gritos muy bien así es de que pues bueno chicos hasta aquí lo vamos a dejar espero te haya servido y si fue así espero se haga presente ese like todo rico lino que ya saben que ayuda bastante y alegro a mi corazóncito así es de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando beso en su piche y nalga derecha yo soy el chavis y hasta la próxima confi recuerda seguirme en mi página de facebook y en mi canal de discord que lo vas a encontrar aquí abajo en la descripción del video y pues bueno se me ha olvidado poner lo que es mi instagram pero también me puedes seguir en instagram muy bien así es de que muchísimas gracias por todo el apoyo y muchísimas gracias por haber visto este video y soportar mi horripilante voz y hasta la próxima bye bye